El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Bueno, aquí estamos. Así somos, así seguimos. Lo hacemos desde los estudios de Alofokin Media Group. La frecuencia matriz es Kaku 94.5 del grupo Megamedio. Saludo a Junior Sosa y a mi amiga Larimar Meléndez. Voy a cruzar por allá, tomame un cafecito allá en la cabina de Kaku, que está muy bonita la cabina. Deberíamos hacer una semana desde la cabina central de Kaku. Eso sería un palo, ir allá a la cabina central de Kaku. Unos parqueos, ¿tú lo sabes, Denise? Ay, sí, excelente. No hay tema de parqueos, ¿eh? Para nada. Eso era donde yo iba cuando era, ¿cómo era? Buscando sonido. Buscando sonido. Una de las mejores instalaciones de emisor alguna tiene Kaku. Sí, claro. La cabina física. Sí, por supuesto. Una antena, el personal humano, la armonía que se vive allá. Pues yo sí le lambo. En la 27, ¿no? Y Robert, ¿qué estás mandando? Pues yo sí le lambo a Kaku. Kaku 94 FM. Aquí todo puede. Yo sí le lambo a Kaku. Robert, ya que te mando un saludo, esta mañana Julissa Farnes, yo te mando saludos. Ay, mi amiga, Julissa. Un abrazo, sí. Un abrazo para ella. Un abrazo. Allá en Union City, en New Jersey. Que nos espera pronto. Ay, claro. Muy pronto. Miren, una cosita. Yo estuve hablando el otro día aquí. Hice un pronóstico del edificio rojo. Yo dije un tremendismo. ¿Qué? ¿Qué? Eh, líder, me consigue un chiste de agua. Eh, sonó un tremendismo. ¿Qué fue lo que dijiste? Yo pronostiqué aquí que Melvin TV iba para los foques radio. Sí. ¿Sonó un tremendismo? Sí. Que se iba de los hediondos. ¿Por qué sonó un tremendismo? Porque él no tiene el rango de trabajar ahí todavía. Tú que manejas la nómina de aquí. No. La chara, la chara. Mira, este, no, a mí no me sorprende que Melvin pueda estar en el grupo de la noche. Ajá. Ya, como bien le dicen. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver. Porque realmente. Él hizo la fila ya. Él no ha hecho fila, él no tiene el tiempo. Pero realmente ha rendido tanto que parece que tiene 10 años aquí. Bueno. Este es el tema de Melvin. Sí, porque en el escalafón de los programas y de la parrilla programática de la empresa vamos a estar claros. La marca premium es a los foques radio. Sí. ¿O no? Sí, es así. Sin filtro, es un parámetro más divertido, más entretenido. Este programa es mejor. Sí. Pero sin coro, ¿eh? De verdad. Este programa es mejor. De verdad. De verdad. Sin embargo, la marca premium, siempre en los equipos de pelota hay un pelotero franquicia. La marca premium de esta empresa es a los foques radio. Y de repente para alguien llegar ahí como que, se supone que hace una filita, ¿no? Melvin hizo fila. No. No, él no hizo fila, pero no necesariamente. Hay que hacer fila. Todos los talentos que han llegado a los foques radio show han hecho fila. Así es. O sea, porque. Vamos a ver. No, porque ellos iniciaron. Me mencioné alguno. No, porque ellos iniciaron Dr. Nastra, Santiago, Dr. Nastra. Topo y Melvin. Topo y Melvin, ¿verdad? Eso fuese el equipo original, sí. Pero, luego, Nabil, sí duró un tiempo ahí con ellos, que no tenía como tanta participación. Hizo una filita en una alfombra sentados. Claro. El único que ha hecho fila es Nabil. Después, ¿quién más hizo fila ahí? Dime. Bueno. Jessica no hizo fila. Está bien, querida, pero oye, ¿qué pasa? Lo que tú vas a mencionar, que son muchos. Hicieron fila en la industria de la comunicación. Ah, pero si a eso vamos, Melvin tiene 10 años en la industria de la comunicación. ¿A dónde? Bueno, lo que pasa es que. El lugar es invisible. No importa, pero lo estaba haciendo, porque él ha trabajado en programas de radio. Escribiéndolo usted. Ay, no, 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 duró un tiempo. Estarando. No, espérate, duró un tiempo trabajando con el Pachá. Hizo sus opiniones y sus cositas. Él es de restante su cajera del Pachá. Porque tal vez la gente dice, Julay tiene 8 meses en los medios. Yo tengo 10 años en esto, hablando, pero me burro por los micrófonos. Mira, no cuentan, no cuentan. Pero lo que te digo es que yo hice mi fila para yo estar aquí. Ey, ¿me gustó ese gallo? Sí, mira. El avión. Hice mi fila, hice mi fila. Habló con un pito, fue. Y más que yo vine fue, ya tú sabes, la cola de ese avión. Robert, él no hizo fila, pero hay algo importante y es de este tiempo. Que no es quien haga la fila, es quien la aprenda. Él aprende. De verdad, cuando él está allá arriba, estos muchachos lo controlan y él la aprende. De verdad, y me siento contenta. ¿Tú sabes que yo me siento contenta? Me siento contenta de que él esté ahí. De verdad, de que se le dé la oportunidad. Vamos a ver cuánto va a durar. No, ahí él va a durar mucho. Porque mira, ya Lenny dijo algo puntual a la noche. Que tal vez lo quisieron como divarear o verlo desde otra manera. Pero a Melvin, en a los Focus Radio Show, cuando él va donde el doctor Nastra, cuando él está con Jessica y cuando está en los dueños del circo, lo controlan porque él está con el dueño de todo ese programa. Pero cuando él está con los chicos de los hediondos, tal vez no hay un control porque ahí todos son iguales. Y que me disculpen los chicos de los hediondos, pero ahí no hay un líder. Ellos no ven a nadie como un líder. ¿Y quién es la vila entonces? Lo que pasa es que una persona puede ser la figura central de un programa y muy diferente es que los integrantes del programa lo vean como un líder. Aquí nosotros tenemos a Robert como líder y lo respetamos. Pero si ustedes se fijan en los programas de radio y televisión, incluso de YouTube, aquí son pocos los programas que tienen un líder. Y vamos a hablar la verdad. En los hediondos a él no lo querían. ¿Qué? De cada rato, cada vez que yo me encontraba a ese muchacho en cualquier esquina, de aquí, afuera, adentro, en cualquier pasillo, me decía así bajita, me decía, me están haciendo de todo, me quieren sacar, me quieren sacar. Yo no aguanto más. Yo no aguanto, yo aguanto, tienes que aguantar, que ya tú lograste estar aquí adentro, aguante. Le decía yo, aguanto. Y le daba de qué fuerza, pero bueno. Él tenía depresión. En Alofoque, estando al lado del dueño, lo van a tratar mejor, lo imagino yo. Pero él quería, él decía, no sé qué, él no quería irse de los hediondos. Mi dinero, decía, no lo voy a dejar. La mitad de las cosas que Melvin dice, yo la pongo en duda. Y la otra mitad la cuestiona. Tú la cuestiona. Paso y explico. Ese tipo es extremadamente dramático, es un drama por todo, le pone y tevia todo. A mí me alegra que él haya entrado aquí. Él me drena. Sin embargo, hay algo que, saludo a mi amigo David Jiménez, donde quiera que esté. Hay algo que la gente olvida y es una etapa, que es la etapa más difícil, y es la etapa de que nadie se detiene a ver el proceso. La gente se sienta a ver el resultado. Están los procesos. Lo más difícil del proceso y de llegar es algo que se llama la resistencia. Por ejemplo, yo soy de una generación de comunicadores de Bonão. Que él, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, el maco era yo. El maco, o sea, por ejemplo, las que fueron a Filadelfia, que fueron Denise, Caro, que fueron Denise, Candy, Yulay. No sé si recuerdan al animador que subió Bonão, que estaba sentado con nosotros. Por supuesto. Ese tipo es una súper estrella de la animación. Tenía que decir Sandra, no Caro, porque Caro no fue. Sí, sí, no, ya parece, ya despertaba. No fue para allá. Es que él tenía que decir todo menos Caro y ya. Mi hermano DJ Bombón de Filadelfia, que es el dueño de Filadelfia. Bombón y yo somos de la misma generación. Bombón, el Broody, que es un súper animador, y uno llamado el Super Pana. Ellos los tres llegaron a la capital primero que yo a hacer radio. Pero tres súper estrellas. Y ellos me han admitido, aunque le ha ido bien, Bombón, dueño de Filadelfia. El Broody, dueño de Santiago. Y es la voz comercial que más se utiliza. Y si el Super Pana se fue al área de la política. O sea, ellos le han ido bien. Pero qué yo logré, que quizás está por encima del talento. Y ellos tienen demasiado talento. La resistencia. Tú venís de tu pueblo de Bonao, dormís en el suelo aquí y aguantás. Y tú sabiendo que tú tienes las tres calientes en tu casa en Bonao. Y que tú tienes tu dignidad cubierta. Tú decís, yo vengo a tener resistencia. Eso no es fácil, señores. Cualquiera se devuelve. Cualquiera arranca para su pueblo otra vez. Entonces, la resistencia lo es todo. Melvin. Pero mira el resultado tuyo. Ayer lo anunciaron. Le anunciaron la despedida de los Ediondo. Y ahí mismo anunciaron que él estará los jueves en Alofoca Radio. Una vez. Solo los jueves. Una vez por semana. Un serpiente llamado El Lodasal. Y parecerá que va a diario. Él va a ir un día y va a parecer que va todos los días. Hasta los sábados y domingos. ¿Y quién iba a aguantar eso todos los días? Es intenso. Lo adoro. Tiene una chispa, pero es intensa. Es intenso. Perdón. Intenso, intensa. Es la misma cosa para él. Yo pienso que él, sí. Un día a la semana le va a ir muy bien. Eso del Lodasal. Además, aunque él puede comentar cualquier cosa. Lo de él, chulo. El tema de la farándula. Que él es jocoso también. Haciendo los comentarios. Es fuerte. Haciendo los comentarios. Y yo pienso que a él le va a ir bien ahí. Bueno, será como Topopoy en su época. Como su segmento. Sí, Santiago lo dijo anoche. Porque yo sí veo los en vivo. Yo también, amor. Bueno, Santiago dijo anoche. El día de hoy nada más me mosqué. Entonces, ¿qué fue este escándalo? Que ya ellos registraron el Lodasal. Sí, está registrado. Qué bueno. Gloria a Dios. ¿Qué tanto te pica la frente? Ahorita le da a Cacueblo con otra idea. Y la frente, dime. Cuidado. Y pone el pedergal. No, la posigla. La posigla. La posiga. No, posiga, posiga. Antes de que tú empieces a hablar. Repita, repita conmigo. Espérate, Denis. Posiga. Posiga. Ok. En inglés, Posigar. Ay, ¿verdad? ¿Verdad también? La posigar. Es posible que sea mentira, pero suena verdad. No, porque todo lo que yo digo aquí es mentira. Porque la única que no tiene cédula ni nació aquí fui yo. Porque además tienen cédula, tienen papel, tienen sangre dominicana, menos yo. La palabra mía no cuenta aquí. Ay, Jesús. ¿Cómo se dice en inglés? Posiglar. Una paciente. Posiglar. El gorro que le tenéis. ¿Qué quiere decir usted, señorita Peña? La palabra lodazal la pegó la Chanti porque yo empecé a escuchar el lodazal, el lodazal después de la Chanti. ¿Cuál Chanti? La Chanti, la chiquitita. Yo pensé que era menazín. De la primera persona que yo empecé a escuchar el lodazal fue de la Chanti. Fue de la Chanti. Pues que peleé su nombre. No, entonces la Chanti iba a pelear con Santiago. Bueno, tú sabes. Y Chanti. Ay. Ahorita le da ella para eso. Mira. Ahora le da ella para eso, sí. Está registrado. Te atreves. Esa es mi frase. Yo creo que Melvin, más que alegrarse, debería preocuparse por ese cambio. Y mira cómo le puso la noticia. Cuando dieron la noticia. Yo le puse el reloj a él con ese cambio. Yo le puse el reloj. Y yo creo que ya... Lamentablemente. Sandra, ¿por qué tú piensas que a Melvin TV le queda poco tiempo en alofoque? Mira, tú sabes que Melvin es muy bueno, pero Melvin está en muchas plataformas diferentes y entiendo que tiene que renovar porque no puede estar haciendo lo mismo. es muy bueno, pero que se identifique, que se identifique y que busque en realidad qué es lo que él quiere. Este es su mejor momento y esté en el top. Así que aprovecha. No dejes pasar tu momento, Melvin, ¿oíste? porque está al doblar de la esquina. Tengo un chín de experiencia con los manejos aquí adentro. Oigan, ¿qué pasa? Ese programa se hace de lunes a jueves, realmente. Los viernes, por lo regular, no se realiza el programa. Es probable que un jueves cualquiera que esté ready en lo de azar, ese día tienen inclusive a Anuel. Ya tú sabes. No hay lo de azar. Ah, que fue lo que pasó supuestamente con el de Peluña. Perfecto. Pero el otro jueves, entonces. Nati Natasha. No, confirmó la asistencia la vicepresidenta. No va tampoco. Ay, Robert. Pero hay un jueves. Ay, Robert, ya tú le vas a echar la sala, el segmento de... No, no, pero yo no estoy diciendo en base a lo que yo más o menos he visto aquí. Porque tú sabes todo eso que tú estás diciendo. Ah, no, porque tú sabes lo que tú estás diciendo. Pero hay otro jueves que viene premio dominicanísimo en Boston del papá de Santiago. ¿Quién va para allá? Santiago. El equipo. O sea, lo que quiero decir es que yo no quiero tumbarle a Melvin la gran ilusión que tiene. Ay, hombre. No sea así. Que asegure algo por aquí abajito. No sea así. Lo va a mandar para acá. Santiago le dijo, tu sueldo está garantizado. Aquí no hay tema con los salarios. Aquí hay gente que lo han dejado en hall y siguen cobrando. Yo quisiera saber cuál es la cara de algunos talentos que ya de hecho no trabajan aquí que pensaron que Melvin nunca iba a trabajar aquí y si Melvin trabaja yo me voy. No fue necesario que se fueran. Lo votaron y miren a Melvin dónde está. No, pero... ¿Qué busco yo paqueando? Pero Gary sigue aquí. Fue Gary que lo dijo. Pero es que... ¿Y yo mencioné a Gary? No, pero yo sí. ¿Qué por qué Gary dijo? Gary dijo que si Melvin entraba a la plataforma específicamente en la aldea que le hice la pregunta él dijo que él se retiraba, renunciaba. Pero él no está ayudando. Y él, aunque el programa no está, pero él después estaba dispuesto a que Melvin entrara. Ah, cambió de opinión rapidito. Claro. Tú sabes que esto no es un invento mío. Hay personas que lo han cancelado de lugares, han salido de lugares, crean un hábitat, un ambiente tan familiar y tan acogedor que ponen a estar en peligro su vida cuando lo votan ahí. Pero ese muchacho pasa aquí el día entero. Gary Acosta. Gary Acosta pasa el día entero aquí. Atención al departamento de relaciones. Yo tampoco lo soporto mucho a él. ¿Tú sabías? No, señores, pero eso se entiende lo de Gary porque Gary no es de la ciudad. Y yo soy de Adol. Él del campo. Pero ¿dónde tú eres? Pero ¿dónde tú eres? ¿Dónde tú eres? ¿Dónde tú eres? Ah, pues entonces él tiene una habitación aquí. No, 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 no. Señores. Arrancó flotos argumentos, oíste. Pero terminado. Pero yo tengo, yo pensé que Gary no vivía aquí lo primero. Tengo entendido que también él es colaborador para el periódico de Último Minuto. Tiene tres meses que no cruza ahí al lado de Último Minuto. Él va. Tres meses. Él va. Entonces, él tiene su ambiente aquí, señores. Si yo no tuviera de qué ambiente así o no tuviera todos los años que tengo en Santo Domingo, yo viniera temprano para que me pasara el día aquí. O sea, que su vida es el edificio rojo solamente. Eso está bien. Ahora, después que él entró a trabajar aquí, su vida sí es interesante. Atención, recursos humanos. No pongan en peligro la vida de ese muchacho nunca. Eso sería poner, grávenme. Ahorita sorprende, mi amor. Ahorita sorprende. Nadie sabe. Claro, no se puede crear expectativas falsas. No, no, no. Hay veces que la gente se desprende. De nada. Con la frente tapada ahora. Una loca parece. Estoy más cómoda así. Así que me gusta. Está como frenteuita. Robert. Te está tapando la frente. Está rara. Te está tapando la frente. Te ve como distorsionada. no me puedo maltratar el moño. Denny, te ve como distorsionada. Y que me deje en paz. Denny, te parece como Anelfa. Te ve como distorsionada. Es que no puedo estar así, mi amor. El moño, manita, no puedo. Te puedo mandarle junto a las chicas felicitaciones a mi querida hermana de padre y madre, Natalie y Marte, que está de fiesta de cumpleaños hoy. Un aplauso para él. Te amo. Te tiene que cantar. Nos llevamos mal. Nos bajamos. Nos damos mucha trompa, muchos golpes. Como tú me diste a mí ahorita. Te amo, mi amor. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Felicidades, amor. Feliz cumpleaños. Felicito. ¿Eh? Feliz cumpleaños. Esto es tu amor. Esto es tu amor. Esto es tu amor. Esto es tu amor, Natalie. Manda algo para acá, para la cariña. entonces lo jueves, Melvin te ve en Aloe Focas Radio Show. No, pero ya, mi amor, él descretó. Tú descretaste. descretó, descretó. ok. Descreto. Robert. Robert. Heavy descretarte, salte de los días. Wow. Descretarte. Que ya a Melvin le queda poco. No, no, yo le he dicho eso. Yo le he dicho eso. Claro, le queda. Oye, con ese análisis que tú hiciste, ¿ya? Pero es verdad, los jueves. Un mes sin grabar. Lo único que va. Tú sabes dónde está Miguel. No vamos a joder nosotros. No, señora, pero aquí lo que más hay es programa y Melvin es un talento que de verdad, él ha funcionado en la plataforma. Creo que al único programa que no ha ido y pienso que le iría muy bien, ese en esto no es radio, porque ahí su energía tal vez no está tan... Ahí no lo quieren. No, y más que hay un espacio que tú dejaste ahí. Está. Va en este bloque. Robert. En el silent mode. Con ella. Robert. No ha dicho nada. Robert, que le tiré un besito. Ay, Dios mío. Tráeme algo. Una cosa, entonces. Vamos a escuchar en qué consistió la despedida sorpresa de Melvin, de los hediondos, Santiago. Siéntate ahí, Melvin. Melvin, que usted está cancelado y ahí mismo anunció la contratación de Isaac. Ah, Isaac, sí. Ahí mismo. Yo vi su cara y él hizo de que... Aquí, cándale. Ay, hombre. Mira, cuando Santiago dijo eso, él hizo así como... Como él que entendía que lo iban a dejar sin trabajo, eso me movió como el corazón. De verdad, yo espero que él le vaya bien allá arriba. A mí sí. A mí sí. Porque ¿cuál es la vaina tuya? ¿Por qué tú me tienes que mirar a mí? Perdón. ¿Por qué se me tiene que mover el corazón a mí? Ay, sí, Robert. Es que tú no eres sincita. Aló, vamos. Vamos a escuchar. Entonces, acendemos el día de hoy. Nada más y nada menos que Isaac en Los hediondos, señores. Bienvenido a Los hediondos. Bienvenido a Los hediondos. Como panelista diario. A partir de este lunes. Me encanta. Nos vemos el 2 de octubre en el Prudential. Así que máster, de lenga, me gusta. Gracias a todos. Llora ahí, llora ahí. Porque me quitaste el trabajo. Llóralo. No, te lo quitaste tú mismo. Bueno, entonces, Santiago explica en un cortecito que el segmento se llamará el Lodasal y será los días jueves. Jueves. A Yarlene le acusaron de ser ella la que cancela aquí. Que tuvo un tema primero con Mami King o ella o yo para afuera. O Melvin o yo para afuera, Melvin. Eso no está bien. Porque tampoco se puede relajar con la comida del otro. ¿Y qué es la imagen que se está vendiendo Yarlene aquí? Porque no creo que ella sea así. No, eso no es cierto. Cuando fue el tema con Mami King, la misma Mami King dijo que fue ella. Y Melvin ahora la está acusando también, pero yo no creo. Señores, pero también, espérense, vamos a sacar un espacio para felicitar a Isaac que ha hecho fila. Que Robert bien mencionaba. Gente que hace su fila. Isaac lo ha hecho. Se ha quedado varias veces arriba, abajo, en la alfombra. Que se abre la puerta. Siempre está muy dispuesto. Colaborador en todos los programas. Qué bueno, merecido que ella tenga un puesto fijo donde pueda la gente apreciar más su talento. Y yo sé que él va a dar la talla. Sí, es muy duro, muy duro. Muy creativo. Exacto. Muy divertido, jocoso. Ahorita le da otro giro a los hediondos porque la vida es así. Señores, y también hay que destacar que Isaac realmente se dio a conocer mucho más en los intros. En los intros, claro. Cuando empezaron los intros por las actuaciones. Y en la cena romántica con Amelia. En la cena, la novela. La novela con Amelia, sí. Sí, sí. Así que felicidades para Isaac. Isaac, te queremos. A ver a Melvin. Melvin le dijo, le deseo suerte porque la van a necesitar como sin mí. Ay, mi amor, el brujo es mucho, el papá San Juan. Ponde el burro. ¿Cómo es? Ponde el burro. Ponde el burro. ¿Cómo es? Puto, Sandra. El burro. Dame, ven. Ponde el burro. Voy y yo hacerte un trabajote. Ay, amé uno. Yo sabé cuál es. Las primeras reacciones de Melvin te ve anoche. Me acercaba a la fritura. Quiero longaniza. Quiero salami. Y quiero jamoneta. Que no se pueda porque es para la gente. Pero sin embargo, los compañeros de trabajo jartándose la fritura. Eso es incómodo. Entonces faltaron un cal. Cuando yo me acercaba a la fritura, quiero longaniza, quiero salami y quiero jamoneta. Que no se pueda porque es para la gente. Pero sin embargo, los compañeros de trabajo... Ay, Dios mío, señor. Quiero jamoneta. Yulay. Yulay, una cena romántica. Qué estridente. Quiero jamoneta. Quiero longaniza. Quiero salami. Yulay, en su primera cita. Yo creo que él debe, Melvin, aprovechar el... Está en muy buen momento. Yo honestamente, 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 que lo disfruto primero. La desalgo. Ese muchacho no es de Nación Infeliz. Sí, es verdad. Él debería, si vete cortecito, ir buscando algo para reinventarse porque eso tiende a agotarse, esos estilos. Tienen a agotarse. Él está en muchos programas también. Él está en muchos programas porque él está en Jessica en Punto me parece que dos días a la semana. Doy yo el circo. Está en los dueños del circo dos días a la semana y está como participando de vez en cuando con el doctor Nastro en su plataforma. Está bien. Ah, pero está picando, está bien. Está muy bien. Mira que Melvin también le chocó la guagua, caro brito. Dame. Se llamó a Ana. Le chocó la guagua. Es que Jan Jovi la obra. Pero ese drama que tú hiciste en eso. Ella quiere una guagua nueva y se la pegó al pobre de Melvin. Que se la pague. Como mayormente lo hago corriendo. Encontré a Melvin ahí. Sí, sí, es raro. Un freno se va a ir. Y cogí, le dejé el carro prendido. Le digo, ven, 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 parquéame. Ese fue el día que estaba haciendo la jamoneta y la vaina de la fritura allá afuera. Y eso estaba lleno de gente y los carros. Le digo yo. ¿Qué le da la guagua a todo el mundo? Mira, yo después cuando venía subiendo recordé que Melvin tiene hasta un problemita, ¿verdad? De la pierna. Yo dije, ay, Dios mío. O sea, que Melvin sabe manejar. ¿Sabe conducir? Bueno, bueno, que Dios reparta suerte. Estaba grabando, haciendo contenido, Robert. Entro yo a Instagram y me doy cuenta de un video que habían montado en los hediondos. Melvin chocando. La guagua mía con otro carro. Me dióselo por detrás. ¡Pam! Y yo, ay, Dios mío. Y yo, de Chercha, porque ya ese carro había tenido un accidentico, ¿no? Mi sobrino la había chocado. Y digo yo, deja que yo salga. Voy a poner a Melvin loco. Lo voy a poner nervioso. Y cuando salí le hice un showcito. Hasta Candy se metió en la vuelta. Yo le dije, porque Melvin llega aquí a las dos de la tarde y son las diez de la noche y Melvin está aquí. Llega más temprano que Gary. Y yo le digo, tú eras parqueador, para estar agarrando guagua. Déjame a mi hijo. Bebiendo república. Pues llega más temprano. Melvin, te veo, Gary Acosta. ¡Ay, Gary! El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.